Bueno, ahí ya estamos aquí con Deus de Díez de Sollano, que fue nuestro embajador en el Festival de Cine de Guanajuato, nuestro enviado al Festival de Cine de Guanajuato. Deus, ¿cómo te fue? Leí algunas de tus cosas, leí tus críticas a los críticos excesivos del GIF, diciendo, bueno, pues no es para tanto, ¿no? Es que es interesante analizarlo. O sea, ¿tú cómo lo ves cuando te dedicas a este tipo de trabajo? Es interesante analizarlo desde un punto de vista donde dices, ¿qué sirve y qué necesita mejorar el GIF? Hablando así a nivel del público, como te dije, sí hubo recepción. Sí había mucha gente en las películas, en las conferencias. Y eso te alegra, así tú como crítico, ¿no? Participando con entusiasmo. Sí, porque me ha tocado años. ¿Qué pasó? Y participando en los certámenes estos del rally. Sí, había más cortometrajes por parte de gente que incluso dices, ellos más sencillos. Es un festival que tiene esta característica de taller también. Ha formado aquí una tendencia entre los jóvenes. Sí, por lo menos el interés de querer hacer cortometrajes, porque largometrajes, pues ahí sí. Bueno, pues digamos que es una depuración de alguno por ahí. Ah, de ver si realmente tienes esta madera o realmente te falta un poquito más de técnica. Pero sí se agradece eso. Y es como todos los años ves, ¿no? Siempre es como el tema del corte del presupuesto, de cómo le está afectando. No le está afectando, por lo menos en el público. Eso sí. No, es un festival que no es favorito de las autoridades de Guanajuato. Sí, está peleado, ¿no? No de los de turismo ni de nada. Y sí, no apoyan. Pero sigue siendo de los festivales más pesados dentro del Estado, ¿no? Sobre todo los que no tienen detrás una institución poderosa, como es, por ejemplo, el de Morelia, que hay una... la gran industria de la distribución del cine. Sí, porque cuando lo comparamos con el de Morelia o cuando lo comparamos con el de Los Cabos, esos son festivales que tienen incluso el apoyo de parte de Cinépolis y de Cinemex. Son de ellos. Son de ellos. Son de ellos. Por eso no los podemos comparar, porque pues obviamente el de Guanajuato... Y la capacidad que tienen de negociación para también obtener presupuestos públicos es muy importante, digo. Qué valida, habría que ver si se puede... Imagínate la cantidad de pantallas que tienen estas empresas para difundir mensajes políticos, por ejemplo. Es que todo ese tipo de material es como propagandístico, ¿no? Es como decir, sí, nosotros somos a los que... Hay mucho mérito aquí sostenerlo con una organización que parte de la sociedad civil, que sí recibe apoyo público, pero que se ha sostenido ya muchísimos años y que ha generado un ambiente en Guanajuato en torno al cine muy distinto al que había antes. Que eso también es algo de lo que sí se tiene que hablar, porque sí existe el festival, pero el festival no crece porque no crecemos como medios. Es decir, yo voy, yo voy y es un festival de cine. Si fuera un festival, es como se menciona, si fuera un festival de nieves, ¿de qué hablarías tú? Pues de las nieves, ¿no? ¿De cómo saben las nieves? ¿De cómo se preparan? Si ya mejoraron o no. Si ya han mejorado o este tipo de cosas. Muchos de prensa no hacen nada. Con todo el respeto que les tengo, es como de que tú vas... O lo cubren como sociales. Ajá, lo cubren como sociales esperando... Alfombra roja. Ajá, van a la alfombra roja. Casi todos van a la alfombra roja. Todos están esperando que les pasen... No hay mucha crítica de cine en nuestros medios. No hay. No hay. O sea, conocí unos cuantos y eran unos de la Ibero que están haciendo un proyecto independiente. Pero tú hablarías, por ejemplo, de periódicos, de televisión y todo esto. No cubren las películas. Y eso es muy preocupante porque un festival funciona a través de este tipo de notas. ¿Se dan talleres para críticos? ¿Se han dado alguna vez talleres para críticos? Yo intenté dar un taller. Pero en el GIF, por ejemplo. No, aquí en el GIF no. Nunca. De hecho, sería un buen tema que podrían retomar para el año siguiente. Y ya anda tensa la relación con los medios de México, por ejemplo. Sí, aunque hablando... Ese es un problema viejo desde el Cervantino, yo me acuerdo. Sí. Los medios de México quieren que los atiendan como reyes. Ajá, es justamente lo que estaba hablando. Me encontré a Christoph, que era uno que trabajaba en el GIF. No sé si tú lo hayas o así sonando. Él tenía un programa de crítica. De hecho, él tenía como amigos a... ¿Te acuerdas de 24 por segundo? Una revista de cine del DF. Confieso mi ignorancia, ¿no? Bueno, ellos eran muy buenos y me los encontré y platiqué con ellos. Y les mencioné, oye, tú de alguna manera fuiste una influencia porque yo te veía cuando veía tu programa regresando de la escuela. Y le mencioné sobre lo que sucedió con el gremio. Y me dice, es que mira, ellos son de la vieja escuela. Ellos tienen libros. Ellos tienen una preparación un poquito más complicada que tú. Tú, por ejemplo, aunque tú escribas así de que es preocupante la situación, ellos te odian. Porque tú la tienes más fácil. Tú escribes por internet. Tu preparación quizás no sea tan ilustre como ellos. Tú no tienes libros. O sea, tú apenas estás empezando. Y ellos te ven así con cara de que, no, pues es que... ¿Este advenedizo? Ah, ¿este cuándo vino? ¿Quién le dijo que podía ser crítico? O sea, tu preparación es medio que comparada con la de ellos. Y ellos quieren que les paguen todo. O sea, ellos quieren que les den el hotel más caro y todo eso. Y es lo que decía. Si tanto te importa el festival, cúbrelo. En este blog que apareció criticando mucho la organización del GIF. Sí, sí, ya muy bien. El tono este que... Festivales hay muchos y críticos. Que lo dijo el de la jornada. Habemos pocos, ¿no? Pero es que eso sí es un tema muy preocupante. Porque no hay nadie que esté escribiendo de estos eventos culturales. Pero hay mucha vanidad también, ¿no? Sí, hay vanidad de por medio. Pero lo que está diciendo sí tiene razón. Porque para que el festival crezca, se necesita que la gente, o sea, que los medios, manden gente que tenga este interés por escribir notas. Tanto así, el GIF también tiene que exigir que existan este tipo de personas que estén escribiendo este tipo de material. Que ellos puedan compartir y que al final de cuentas se empiece a generar una comunidad. Si ellos no exigen eso, pues obviamente como festival queda mediocre a comparación de otros. O sea, el festival de Morelia, ahí va Leonardo García Sao. Ahí sí escribe de las películas que está viendo ahí. Incluso tiene entrevistas. Puede dar talleres. Aquí no podemos hacer eso porque si el festival no está exigiendo este tipo de críticos, pues es una reacción en cadena. Entonces, por lo tanto, el festival solamente queda como en una especie de glamour muy banal. Por ejemplo, estos cuates que hacen en Reforma, lo de la veo o no lo veo. ¿Los has visto? Sí, eso es. Ellos no vienen ni de chiste. No, ellos no van a venir acá, pero ellos sí pueden ir a los otros. Pero ahí también hay que ver si van por las vacaciones pagadas, ¿no? Y eso es lo que yo veo con muchos de medios de aquí. Bueno, y eso depende del presupuesto. Yo imagino que si los organizadores del FIC, Sarajoch, compañía tuvieran más presupuesto, pues podrían invitar a la presa. ¿Quién no quiere difusión en los medios? Aunque también, digo, no es que sea tan caro si los traes de nuestra ciudad, ¿no? O por parte de Guanajuato. O sea, sí tienes que involucrarte más en ese sentido porque si le estás pagando... El Cervantino por años le invirtió a la prensa. Y sí, y aquí... O sea, hotel, comidas, borracheras, los medios de comunicación importantes en Cultura. Aquí es lo que yo digo, mira... Me acuerdo que cada año había un motín porque no les gustaba el lugar que les daban para comer y querían otro lugar. O sea, traen garrote y... No, piden limosna y traen garrote. Ya me voy a ver los de primer nivel, no la jornada, el financiero, el exceso... No, no se trata de eso. Es como yo siempre se lo he expresado incluso a los de prensa. Con que yo tenga un espacio donde pueda trabajar y ya si me ofreces comida o hospedaje, yo nunca voy a reclamar. Porque yo vengo a cubrir las películas porque a mí me gusta y quiero ver crecer al festival. Habrá una tendencia, un medio de comunicación que le pague a su enviado sus cosas puede ser independiente de lo que... O sea, ve al festival y di lo que veas, ¿no? El medio que va a tratar con un reportero que si no te doy me vas a criticar y si te doy me vas a tratar bien, pues ya entramos en un esquema que es el típico de este país. Es el problema del país. La relación medios-instituciones, ¿no? Somos unas divas. Pero va lo mismo. El GIF gasta, o sea, gasta algo, sí gasta algo en prensa porque también son los viáticos de prensa. De esta prensa, ¿cuánto si hay una recepción en lo que escriben? ¿Los veías en las películas? No, ¿verdad? No. Mira, ¿sabes dónde los veía? ¿Cómo se escribieron las reseñas? ¿De qué se habló? ¿De qué? O sea, ¿de lo que yo escribí? En los medios. Si tú buscas notas, incluso hay un tipo que acaba de publicar una nota de la conferencia de Fatih y esa conferencia fue desde el viernes. Entonces es como, ¿de qué cubriste tú? Bueno, vamos ya al festival y dejamos de hablar de la prensa. ¿Cómo resultó finalmente? ¿Qué se premió? ¿Qué viste destacado? Mira, yo lo que voy es a ver películas porque ciertamente los cortometrajes y todo este tipo de identidad y pertenencia sé que sí tienen recepción en las redes. Pero no tienes tiempo para todo. No, para cubrir el festival sí deberíamos ser como tres personas. ¿Qué viste de películas interesantes? ¿De creadores nuevos? De creadores nuevos y eso es algo que también estuve pensando porque vi, de las tres películas que vi mexicanas, las tres tienen como el mismo problema que es como algo que tiene la industria ahorita. No quiero sonar despectivo, pero... Sí, son jóvenes, incluso Rubén y más, que hizo Tormentero, hizo el guión de Extraño pero Verdadero, que era la otra película, y él ya lleva presentando desde el GIF desde el 2007, cuando todo era expresión en corto. Entonces es un director que también ha estado evolucionando, pero ahora es como un... Estas tres películas tenían como una especie de visión contemplativa y obviamente apoyándose de la influencia de Tarkovsky, siempre van a agarrar la influencia de Tarkovsky, pero por lo menos Tarkovsky cuando hacía un cine contemplativo no mandaba al carajo la narrativa, ¿sí me entiendes? Bueno, querer hacer cine de Tarkovsky en México sí debe estar complicado. Está complicado porque no hay una audiencia, sí te tienes que estar peleando... No, y deja de ser... es un epígono, se convierte en un... cuando mucho en un homenaje. Es un homenaje y se le aprecia eso porque visualmente las tres películas eran así como de que impecables, o sea, sí hay una calidad muy buena en fotógrafos como están saliendo de las universidades, pero no sé cuál es el problema que tiene el cine mexicano que arrastra mucho el ritmo de la película. O sea, se vuelve soporífero. ¿Guiones? Guiones como muy... no tan cuidados, más cuidados en el aspecto técnico como de que, ah, queremos que esta toma sea así, vamos a encuadrar así, vamos a posicionar a nuestros personajes para que tengan un lineamiento más dramático, pero es como de, ok, y a la hora de los diálogos, no son diálogos naturales, son diálogos como... No te convenceron. No, son diálogos que tú los escuchas... De otras nacionalidades que viste. Vi películas canadienses también, obviamente por ser el invitado, vi películas clásicas canadienses, o sea, la mayoría eran documentales. Que era el país que íbamos invitado. Sí, de hecho hubo una que estaba muy curiosa, que la fui a ver y esa la llevé a ver a mi hermano, porque le dije, ah, es una película de 1919, entonces es una película que lleva a cumplir 100 años. Ah, ¿y qué tiene de interesante? Pues tiene el primer desnudo de la historia. ¿Cómo se llama la película? Ay, se llamaba... aquí lo tengo. Es que tengo aquí mis anotaciones. De hecho, como podrás ver, era... No, 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 ¿dónde estás? No te impactó mucho por lo que veo. No, sí, 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 estaba muy... Era muy bonita película e incluso tenía un buen acomodo. O sea, cuando tú piensas que es una película que lleva a cumplir 100 años, el movimiento de cámara incluso era más destacado que muchas películas que tú podrías estar pensando. De Hollywood de la época. Ajá, de la época. ¿Qué digo? Bueno, a ver si te acuerdas del nombre para que no seas el tip. Oye, y las mexicanas... Ninguna es rescatable. Sí, o sea, son rescatables los que vi Bombay, digo, a pesar de sus fallas. Es una película valiente. Es lo que yo digo, o sea, yo no voy a llegar a decir que una película es basura porque también hay que tender el contexto en el que se desarrolló, ¿no? De hecho, esa película estaba hecha como un poquito más de guerrilla. Era así como de que, ah, ok, no tuviste los permisos para filmarte, seguro. Y se percibe. Pero sí necesita mejorarse en ese aspecto. No estar tan adentrados en la pedantería de, ah, es que soy un realizador. Y siempre la justificación es como de que es que son sueños. Como mencionaban en Extraño pero Verdadero, que es una película que trata sobre recolectores de basura. Pero estos recolectores de basura, como que la película a veces trata de ser crítica, así como de que, ah, es que son personas muy diferentes a nuestra sociedad, ¿no? En una parte llega la protagonista a limpiar la casa de una mujer que se ve que tiene dinero, pero entra a la casa y se escucha una música de clave, así como de que, ah, como si fuera muy pedante. Y entonces también los presenta como personajes sucios, como personajes violentos. Entonces cuando le preguntaban, oye... Estigmatiza. Ajá, los estigmatiza. Y sí, una persona de la audiencia le preguntó, ¿no te sientes como aprovechado utilizando estas personas que son de bajos recursos? Actores no profesionales, ¿eh? No, sí eran actores profesionales, y muy buenos actores, dentro de lo que cabía de la película, sí. ¿Por qué los presentas como muy violentos, muy sucios y degradantes? ¿No crees que te estás aprovechando? Y como que en algún punto ahí estaba el guionista y sí dijo, es que lo queríamos presentar como una pesadilla. Y es como de que, bueno, la sociedad mexicana de por sí es una pesadilla sin fin. Es una realidad. No creo que tenga más necesidad de ser así como más... Sí, para que hacer ese énfasis. Más irreversible en ese sentido, porque aparte no estaba tan justificada la idea de una pesadilla, porque si se hubiera sido más exagerada, o sea, como en un toque lynchiano. O sea, cuando tú ves una película de David Lynch, sabes que no es una visión correcta de la realidad. Porque los personajes son exagerados, gritan. Hay escenas donde dices, ah, ¿por qué le está poniendo tanta atención a algo que es del fondo? Y esta película en un momento lo llegó a tener. Incluso me dio risa, así como de que, ah, ya sé para dónde vas, película. Pero no los aprovechó. O sea, como que... ¿Son primeras obras o no? Esa no era primera obra, era segunda obra. Y la verdad, sí es una mejora, porque la anterior era una típica película como Adolescentes Borrachos, tipo American Pie. Entonces, digo, también me sorprende que haya pasado de una película más grotesca en este sentido estético, porque era blanco y negro, y vulgar en la visión que tenía. ¿El público cómo respondía a estas películas mexicanas? ¿Había buena audiencia? Había mucha audiencia, pero... El ánimo de ver cine y de arriesgarte y de aguantarte, aunque sea... Un poco soporífico. Sí, muy pocos se salían, pero sí se sentía como... Como que no conectaban. Esto es muy valioso el festival. Que tú puedas... Pues no es que pasen tal cantidad de películas que en todas haya algo público y que esté interesado. Por supuesto. Porque también hay que ver películas malas o aburridas para... Para entender películas. Para apreciarlas. Es como decía Kubrick, ¿no? Hay que ver malas películas para entender el cine. Sí, o sea, es eso. Y también aprender, o sea, envalentonarse el decir, ok, voy a ir a ver esta película mexicana. No importa lo que sea. Aguantar su duración. Ser educados porque la gente no prendía ni sus luces. Que eso es algo que también se apreciaba. Digo, a veces se quedaba abierta medio la cortina porque entraba alguien y se entraba la luz. Y es... Hacer preguntas al director. O sea, también perderle el miedo a... Es que se va a burlar de mí, ¿no? Digo, a veces sí salía una que otra... ¿Cómo voy a preguntar una burla? Digo, a veces sí salía una que otra pregunta que era así como de que no te quedó muy claro el género de la película, todo eso. Pero... ¿Qué se premió finalmente? Eso sí no podría decirte, no chequé la premiación hasta donde tuve. Pero entendido, rudísimo, ganó el tercer lugar en Identidad y Pertenencia. Un corto. Un cortometraje. Eso sí pasa en cortometrajes. Largometrajes no he checado la ceremonia. Eso sí. Ahí sí te fallo. Bueno, oye. Se lo pasó viendo cine, ¿no? Y no cubriendo el evento. Deus, ¿con qué te quedas del GIF y qué crees que pueda ser mejorable en el futuro? Es como yo menciono, que me gustó este año. Me gustó más que el pasado. Pero siento que sí puede mejorar en cuanto a la atención que se maneja los medios. Es decir, no estoy diciendo que no cubran los eventos, que no cubran el glamour y todo eso. Pero cuando estás olvidando las películas, pues de nada sirve que traigas películas. Entonces, ya es nada más dejarlo en una visión muy burda de decir, ah, pues voy a ver quién va. Si el GIF en esta larga etapa de vida ha formado un público... Creo que también puede formar críticos. También puede formar críticos. Puede formar críticos. Y creo que puede ser más exigente. Porque también, es como yo lo veo, o sea, estás gastando mucho dinero trayendo gente que no te trabaja. Que nada más te agarra lo de prensa. En tal caso, si esa gente te está agarrando los boletines de prensa, ¿para qué les pagas el hospedaje? ¿Para qué les pagas viáticos? Mejor trae gente que tenga la preparación o que tenga el interés. No necesariamente la preparación, el interés. Porque así se crece. O sea, si tú le das oportunidad a los jóvenes... Porque hay jóvenes que también les encanta el cine, pero no tienen una oportunidad de escribir dónde. O sea, ¿dónde escribo? Invitar estudiantes. Ajá, invitar estudiantes. Y hay cantidad de blogs ahora. Sí, creo que podría ser un tema excelente para el próximo año. Porque sí tiene un peso los críticos. No, para muchos jóvenes que estudian comunicación, una opción puede ser crítico. Y es que nos quedamos en eso. O sea, la opinión política es lo más pesado dentro de nuestro país. La opinión cultural queda relegada a los blogs. No debería ser así. Debería tener el mismo peso. Porque sí es su juicio. Su espacio. Y también es eso. O sea, si tiene peso, porque también los críticos... Pero no está mal que los blogs marginales empiecen a cobrar un peso específico y a ocupar las áreas de oportunidad de los huecos que dejan la empresa. Que eso debería hablar. Sería, ¿no? O sea, podría ser incluso un debate con viejos y nuevos críticos y qué piensan al respecto, ¿no? Bueno, muy bien. Gracias. No, gracias a usted. ¿Pratigamos el viernes de Dunkerque? Ah, sí, porque sí fui a ver Dunkerque. Yo también. Regresando del festival todo muerto, dije... Haya lo que haya, renuncien los funcionarios que renuncien. Hacemos un huequito para hablar de Dunkerque el viernes, ¿te parece? Perfecto. Muchas gracias a Dios. Y desde eso ya nos lo estén enviando al Festival de Cine Guanajuato. Alfonso Inna Ávila hizo un reportaje el día de hoy que luego, pues... Tras todas las noticias que surgieron a lo largo de esta mañana, quedó un poco relegado ahí en la página, pero es un trabajo periodístico muy importante, una investigación sobre, pues, un hecho ocurrido en Zapal que puede estar incurriendo en responsabilidades su presidente, Pedro González. Cuando regresemos vamos a platicar con ella para que nos dé los pormenores. Y después está la mesa de zona de juego. Quédese con nosotros todavía un rato.